El pañuelo, el nombre en el pañuelo, es una forma de hacer memoria y de saber que aquí están. Es muy importante poner el nombre, el apellido del desaparecido porque queda grabado en la historia. La historia camina y el nombre de ellos camina con la historia. De pedir verdad, justicia, memoria y la lucha por los desaparecidos y desaparecidas, es que aprendimos a ir retomando las luchas sociales que también tenían nuestros hijos. Esa es mi aspiración, país donde entremos todos y todas y todos podamos vivir con dignidad. Música 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 Música